Por lo bonito que es el campo que hay, la tranquilidad, las vistas, naturaleza pura, Javia, Jesús Pobre, La Jara, Bergel, Ondara, no te cansarías nunca de pasar por pueblos y ver cosas distintas. La misma, pero otras que tiene Javia, las montañas que tiene Javia, perdonad, pero no lo tiene otro pueblo. Tranquilidad, tranquilidad, bienestar y sobre todo, sobre todo, pasárselo bien.